Pues creo que esto ya viene de hace bastantes meses, lo habíamos hablado, habíamos tenido un contacto y a raíz de la lesión de Kepa es cuando se acelera todo, cuando en la tilba imagino que quiere repescar a Ramiro y entonces se aceleran todos los contactos y yo también pues al final creo que es una opción buenísima, como ha dicho el presidente, creo que es el sitio donde quería venir, donde creo que voy a dar lo mejor de mí y bueno, vi la oportunidad, comuniqué a Granada que quería venir aquí y bueno, se complicaron un poco las negociaciones en las últimas semanas, pero por fin hemos llegado donde queríamos. Sí, tienes toda razón, yo sé de donde vengo, está claro que ahora es una gran temporada, el equipo está primero, tiene cierta ventaja con los equipos de playoff, pero creo que es el sitio donde no tengo que estar, voy a currar como hago siempre, como llevo haciendo muchos años, sé que eso, como dices tú, el equipo está primero, está arriba y no va a ser fácil, está claro que cambie la portería, vengo a sumar, yo vengo a ayudar, a hacer todo lo posible para que la gente me conozca lo antes posible, sentirme cómodo en el vestuario, que tengo un par de compañeros y amigos que seguro que estaré bien con ellos, ya te digo, pelear, luchar a cada entreno como hago siempre, ya te digo, luego todo ya vendrá. Perfecto. Sí, en cuanto a los compañeros, con Javi Espinoza y Abraham Minero, coincidimos los dos en el Barça B, sí, tenemos mucha amistad con Abraham, hablo un poco menos, pero con él tengo una grandísima amistad. En cuanto a Lucas, esta misma mañana he pasado a despedirme de Granada y del equipo y es verdad que, aparte de dar recuerdos a todo el mundo de botilleros, trabajadores del Levante, también me ha deseado suerte, me ha hecho que seguro que es un sitio donde voy a estar bien. A ver, la segunda visión es muy complicada, lo que sí que es cierto que en el Levante hay mucha calidad, pero aparte de la calidad hay competir, la palabra competir a veces se utiliza mucho, pero es muy importante saber competir. Y creo que es lo que, aparte de la calidad, en este equipo creo que se compite bien. Es verdad que otro día, por ejemplo, vas a Campo de la Corcón y es lo que hay, un equipo intenso y cualquier equipo de esta categoría te puede ganar. Pero lo que tiene es eso, un poco de mezcla de los dos, de calidad y de competitividad. Ya te digo, en casa creo que están haciendo cosas bien, incluso juegan combinando, juegan bien, pero al final en segunda división tienes que tener tres o cuatro arriba que te hagan goles, que sean efectivos y encerrarte bien atrás, saber defender bien, creo que tiene eso, es muy completo. Segunda división te obliga a ser muy completo y creo que lo tiene Levante. Gracias. Gracias. Levante. Gracias por ver el video.